Oíd, mortales, el grito sagrado Libertad, libertad, libertad Oíd el ruido de rotas cadenas Ve del trono a la noble igualdad Ya a su trono dignísimo abrieron Las provincias unidas del sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Amén Amén Amén